Ese, tengo comando creo, SMB1N, creo que es este, 510, ya es viejito el video, tiene varios meses que hice esa run, todavía ni siquiera usaba webcam, cuando yo inicié a hacer así speedruns, empecé con ese jueguito y todavía no usaba webcam, entonces ese video es de cuando no usaba webcam, pero ya ¿Cuál glitch, el orbe? No es tan difícil, pero te equivocas por un poquito en el timing, es que el timing es muy justo, te equivocas en el timing y lo arruinas Pero si tienes todo, todo bien calculado en el timing, es súper sencillo, súper, súper sencillo, es uno de los más sencillos que puedes hacer Pero la sincronización que tienes es, tiene que ser muy precisa La razón es porque el dragoncito que se convierte en moneda, se mueve, entonces, haz de cuenta que si vas corriendo, llegas al tubo, saltas, matas a la flor y esas cosas En el tiempo justo, el dragoncito va a estar siempre en una posición en que la moneda va a rebotar de forma que te favorezca Pero si te tardas un poquitito, el dragón ya se va a mover del lugar y Rip ya no sale Tienes que llegar con un buen tiempo y básicamente, muscle memory O agarra el checkpoint, ahora sí necesito Voy a necesitar el power up Es un glitch, es un glitch Sí, pero mira, el dragoncito se mueve, entonces Tienes que hacerlo súper rápido Te tardas un poquito y el dragón ya no va a estar en el mismo lugar y por lo tanto Ya no vas a tener el mismo timing y se va a arruinar todo Nada más es eso O no alcanzo a leer el mensaje Dame un momento porque es un mensaje largo y Ah, pinche, un mono Pulguero Ok, la idea era tener Yoshi Y ya no Se acabó la idea A ver, ah Pon algo en la boca y les ayuda mucho Sí Sí, sí, básicamente Yoshi se come la moneda Ya ves que el dragoncito escupe una moneda Bueno, lo convierte Le disparas con las bolitas de fuego y se convierte en una moneda Al mismo tiempo que saltas de Yoshi Ese dragón Perdón, al mismo tiempo que saltas de Yoshi Yoshi agarra la moneda con la lengua Y trata de comérsela Pero como tú estás saltando Fuera de Yoshi Mario agarra la moneda Y la agarra primero antes de que Yoshi se la pueda comer Entonces el juego Por cosas internas del juego El juego no se da cuenta De que Yoshi no tiene nada O sea, para el juego Yoshi tiene que tener algo Y tiene que comerse algo Independientemente de si se lo quitase o no Tiene que comerse algo Entonces Hace como un default Al ¿Cómo se llama? Al enemigo, al sprite Que esté más próximo a la derecha Y el enemigo que está más próximo a la derecha Es el Charging Shock Entonces por eso Eso es lo que ocurre Tengo que hacer dos de esos En esta run Y espero conseguir el segundo Y poder continuar Sí, voy a intentarlo nuevamente Y con algo de suerte Van a ver cómo funciona No, no Es complicado Ahora We got the orb This time We got the orb And I almost forgot to split. I have plans on running zero exit, definitely. But it's more complicated than it looks. Shit. Perhaps it is, yeah. That one and small only Lunar Dragon. Lunar Dragon and small only, those are very hard. That was slow, but I don't care. I need to leave room for improvements. Okay. Now the hardest thing to do in this world, World 2, is not miss the Orp Lich. Shit. Don't lose the Orp Lich, please. Don't lose the Orp Lich. Oh my gosh. I'm bad at the game. Slow, but whatever. We can do this. Okay, not the Atomic Teresa. It's not the Atomic Teresa. I just need to get the easy exit and that's it. Oh my gosh. Enter the freaking door, dude. Oh my gosh. Oh, shit. Move, move, move. Pfff. Fantasma estaba en la puerta. No les molesta que si quieren ir de la casa de fantasma, si hay un fantasma en la puerta. Lo que a mí me jodió mucho es. Ah. Excuse me. Hey Cévis. olioli. Olí, olí Muere Hello, hello Ok, no he perdido el orbe, eso es bueno Perder el orbe en estos tres niveles que básicamente son volar sería muy deprimente Pero también sería algo muy mingura de mi parte Literalmente estos mundos solamente son volar y ya Por eso digo Perder el orbe en estos sería muy triste y sería algo muy mingura Es como ser un romero pero en speedrun mode Eh, mi perro se agitó sus orejas Eh, Rondi Como voltea a verme Pregunta, ¿vamos por Yoshi? Digo que sí Vamos por Yoshi Que chido le pegue al bloque de Yoshi Ya saben que vamos a hacer con este Yoshi, ¿cierto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sí sabe qué voy a hacer? ¿No sabes qué voy a hacer? ¿En serio? ¿Nunca has visto el glitch que voy a hacer en un momento? Vale En un momento lo verás A ver si sale Porque es probable que no sale A ver si sale No puedo prometer que saldrá A ver si sale No puedo prometer que saldrá 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 Nooo, eso es súper malo. Esa es la peor cosa de siempre. RIP. Absolute RIP. Debería volver por capa o algo. No puedo. Si, si. F, F, Sota. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Quién quiere intentarlo de nuevo? Antes era chévere. What? No, es que no sabía si... Si intentarlo de nuevo o no. Pero bueno. Al final de... Al final parece que sí. Pregunté si lo intento de nuevo y quería así como que dar tiempo pero... Pues ya es lo que pasó el tiempo. Igual le agarre el Yoshi y... Y aquí estamos. Nooo. 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 Ya no queda más que hacer. Hay que... Seguir adelante y... ... Muérete Yoshi. No. Va a tener que hacer una buena run en... ... lo demás. Pero resta, por si acaso Terminamos, porque si Nada, ya voy a continuar los demás niveles De forma normal Una pena que ese nivel me haya tomado 4 minutos Fierro, fierro aparente, ¿cómo está? ¿Cómo andamos hoy? No pispit, nice Ah, se murió Compramos estufas Tengo un refrigerador extra Porque Una tía hermana de mi papá Se lo regaló Y a mi papá no le gusta porque dice Que está muy grande Y así como que, dude, está grande Es bueno tener un refrigerador grande Pero no, no lo quiere Ya está ahí nada más estorbando Puedo haber presionado ese switch antes de... El tiempo Bueno, eso sí Eso tiene razón O sea, está cool que sea más grande Pero tiene razón Va a gastar más Se verá más vacío No soy tan pobre No, más o menos Pero... Bueno, por lo menos hay para café Y es lo que importa Lo único que quiero es que... Venga para acá Salud psicológico Au ¿Qué hay en Helola? Bueno Pasaron cosas muy malas Pero como no las viste No... No tengo por qué contártelo No ocurrió nada No pasó nada malo Si alguien te dice Está mintiendo No hay pruebas que digan Que ocurrió algo malo No hay pruebas que digan No hay不 Por lo menos No hay un trono Qué van Vale Mira, no Toca Que va La ¿Qué es Mario Kart? ¿Qué es Mario Kart? ¿Qué es Mario Kart? ¿Qué es Mario Kart? Sí... Juega Mario Kart A mí sí me gusta Mario Kart El grande favor, pues... No sé jugar esos juegos Sé que suena raro, pero no soy bueno en esos juegos Ningún juego moderno, no soy bueno en ningún juego moderno Probablemente sé jugar... Tal vez pueda jugar Portal Pero bueno, necesito hacer unas mejoras en mi setup, pero... Portal es un juego que sí sé jugar Más sencillo, pero... Juegos que tengan una historia así muy muy larga y complicada Y un mapa abierto... Me... Me confunden He hecho demasiados Tengo... Trescientos... Trescientos... Siete speedruns... Hechos De esos... Trescientos siete... Trescientos están verificados Me quedé en el 64... Ni siquiera sé jugar Mario 64... No lege o speedruns... Trescientos están verificados, pero el 64... ¡Oh, shit! ¡No! ¡Dame! ¡Yay! No fue tan mal Un buen lemmy Un buen, buen lemmy Digamos, el nivel en el que más manqué fue en el primero Fue el único en el que manqué Todo lo demás estuvo bien Ah, tendría que decir que sí Porque si no me pegan Pero no Bueno, no sé si está viendo Pero ¿Está viendo o no está viendo? No, no está viendo Ah, no Si estuviera viendo tendría que decir que sí Es una amiga pero súper celosa Y casi casi es como si fuese una Pero en realidad no lo es Pero tendría que decir que sí Para que ella no se nace conmigo Suena muy mandilón pero Pues la verdad es que súper celosa No clipe en eso Por favor Porque me va a matar Es un pacto de caballeros Sí, sí, sí lo conozco He visto sus videos Ya se lo enviaste Que lo clipemos No, no, no Ok, sí, sí es Es un pacto de caballeros No digan nada Entre caballeros nos cubrimos la espalda Para ser visto Nada de creer Somos panas Exactamente así Oh, shit No puedo hacer el vuelito Porque Fue un Un salto muy alto Ok, sí Sí, sí Sí, sí Y termino la roncha Pero ella no lo va a ver Ella no lo va a ver No creo que lo vea Mira, Ángel Super Mario World Eleven Exit Cloud Ese es Con Cloud Oh, no salió Super Mario World Eleven Exit Glitchless A ver Glitchless Ok El reto de Toro Fue hacer Super Mario World Eleven Exit En Quince minutos Y yo lo hago en once Once cero dos Punto nueve Pero Luego porque Dice Es que si conozco a Toro Y Si lo conozco He visto sus retos Oh, el lag Es horrible Tetris Yo le he hecho speedrun A Tetris Pero no soy bueno En Tetris ¿Cómo se hacía esto? Así Bien No me acordaba Cómo se hacía esa parte De repente se laguea mi stream Lo siento A veces A veces ocurre Ya mis viewers Están acostumbrados A que De repente La escena Banquea muy feo Oh, también sí De hecho hay técnicas De lag reduction Pero No las sé Voy a tener que agarrar la estrella Porque Manqué El Yoshi azul Con el Yoshi azul Wallace aquí Pero Ya Voy a tener que agarrar la estrella Oh, no te disculpes Es Es Este Normal Preguntar Que Que ocurre Porque también hago algunos glitches Que Por ejemplo Voy a tratar de hacer un glitch ahora Que Para muchos Que no estén Muy bien adentrados En el juego Les parecerá muy extraño Y muy Muy sospechoso Digamos Si así saliera Con All castles O no star world Yo sería tan feliz Pero Obviamente El mundo no quiere Que haga Este Este clip Siempre se clipa para afuera Si Yo sería tan feliz Si pudiera hacer Ese clip En En Categorías buenas En categorías que valgan la pena Pero Bueno Cosas que ocurren En este juego Todavía falta Royfly Y Cannonfly Y un montón de Weas Tengo 27 Creo que no se nota Pero 27 Así se hace esto Sebi Se rompe un bloque Uno Uno Sebi Siempre se acuerda De que Él rompe Los cinco bloques Que lo rompió una vez Los cinco bloques ¡Oh, shit! ¿Algo fresco? ¿Qué tal salió Roy? No, dos Swag Coins ¿Les gustó Roy? ¿Qué tal salió el castillo? Espero que les haya gustado Pues, celular no creo que lo acepten Porque mira, este es mi perfil de speedrun Este es mi perfil de speedrun.com Y tienen reglas Y hay emuladores que son permitidos Pero la mayoría de los emuladores permitidos son para computadora No para celular O sea, sí podría hacerle Pero no tendría carácter oficial ese speedrun Sería solo por hacerlo Qué mal hice eso Ok Ni modo La idea era hacer cannon fly Pero... Sí, entra... Si puedes Entra en mi perfil de speedrun.com Y... Por ejemplo En la lista de categorías de Super Mario World De este juego Puedes entrar al leaderboard general del juego Y tienen en el forum Un post sobre qué está permitido En cuestión de emulador Y la verdad es que no... No niegan celular No he visto que digan que no se pueda Pero la mayoría de los emuladores que permiten son de... Sabes que voy por la capa Prefiero, prefiero la capa De hecho, de... De hecho, de... Toro Sé que Toro hizo el speedrun Pero no sé si se lo verificaron Porque nunca he visto su speedrun Verificada Deberían verificárselo No hizo nada malo Pero nunca se lo he visto Sí, hay un forum ahí Hay un forum Y hay un post Donde vienen todas las reglas generales De lo que está ahí No está permitido en el juego Entonces, este emulador Que estoy usando yo Es el SNES 9X Y ese sí está permitido Y es el más ligero de todos los que hay Porque hay otros que son mucho... Más potentes Pero consumen muchos recursos en computadora Y este es como que el... El que es más adecuado Porque es el más ligero Pero que emula con... Lo más parecido posible Súper parecido Pero, como es muy ligero Se laguea más que otros emuladores Hay otros emuladores aquí que... Que se laguean menos Pero consumen más recursos Creo que Beast Hawk Es el mejor emulador Pero... Esa cosa es... Come todo en la memoria RAM Todo, todo, todo Y ese Speed Drone ¿Cuál es? ¿El de Toro? Oh, creo que me equivoqué Sí, bueno, no importa Mientras no pierdo al Yoshi Ah, ¿el foro? Oh, pensé que era... Un Speed Drone Sí, ahí vienen todas las reglas En general Verifica Cada juego tiene sus propias reglas Y su propia comunidad Verifica o pregunta Haz un usuario Para... Si no tienes un usuario En la página Speed Drone Y pregunta ahí a los moderadores Sobre... Si está permitido o no Si te dicen que no Entonces sí vas a tener que usar el replay O cualquier otra versión del juego Que sea válida No cycle skip ¿Wendy Fly? ¿Debería? Creo que sí, ¿no? Pues... Tengo una capa de reserva Así que... Si muero, pues... O no sale, pues... Continuamos y ya No tengo ni idea de por qué Creo que es por el framerate Porque los emuladores De Super Nintendo Y de Nintendo Tienen que emular el framerate Y no es 60... 60 frames por segundo Emulan 60 puntos Y algo más O sea Una computadora Normal Una televisión Suelen tener de framerate 60 Hz Son 60 cuadros por segundo Y son nada más eso Y el emulador Como tiene que emular el framerate De la consola original Y la consola original No va a 60 frames Va a 60.09 Entonces hay un .09 ahí Que... Que tienen que emular también Entonces como es un número Que no es un número entero Eh... Los scans que hace el emulador No son como... Requieren más cálculo Y más tiempo y... Y pues... El framerate Que siempre es framerate Esa es mi sospecha No estoy seguro si sea eso Pero creo que... Creo que eso tiene Mucho que ver ¿Iba a agarrar la pluma? ¿Por qué? Vieron que iba Directo a agarrar la pluma Y ni siquiera la necesito A ver si puedo hacer el Ghost Ring Despawn Probablemente eso sirve para... No, ya no sirve Rip Se puede despawnar el Anillo de Fantasmas Pero hay que tener muy buen timing En esta... En esta wea Yo no pude Si hay Si es oficial Debería de permitirlo Si hay para el celular Deberían permitir Un Speedrun Ahí Ok, estrella de seguridad Esa estrella es opcional Pero la agarro por seguridad Creo que todos agarramos Esa estrella por seguridad ¿Verdad, Cebis? Cebis no me dejará mentir Todos agarramos la estrella por seguridad Orb Se me olvidó hacer el Split Para asaltarlo Orb Muy bien, ya casi termino Oh, shit Casi terminamos el Speedrun Este Speedrun Porque el Stream todavía no Ok, yo voy a continuar La run O sea, este Speedrun Las reglas acaban El Speedrun termina Cuando terminas la Casa de Fantasmas Ok En cuanto terminas Esa Casa de Fantasmas El Speedrun se termina Pero Yo voy a terminar El Castillo Siguiente Y Bowser Simplemente por terminarlos Ok Pero tienen que saber Que el último nivel Oficial De la categoría Es la Casa de Fantasmas Es el último nivel Simplemente yo lo voy a continuar Por Porque pues ya estamos aquí ¿No? Ya Vamos a terminarlo Pero oficial Oficial Oficialmente La Casa de Fantasmas Es el último nivel Que puedes Que tienes que hacer Lo demás Es opcional Yo lo digo Por si alguien Quiere hacer este Speedrun Nada más terminen La Casa de Fantasmas Hasta ahí Tiene que llegar Hasta aquí Terminan esta Y listo Sexy slide Please No Sexy slide Please Ok Ese es el tiempo oficial Ese es mi Mi PB Yo voy a continuar Con Con la Con la run Voy a terminar Bowser Ok La run Es already finished I know that But I'm gonna continue For Reasons I don't understand And Reasons You know That's just reasons Oh Stupid pencils Move Alright Mi personal best De all castles Es 40 20 En esta Hice niveles Extra Manqueo un montón De cosas Y tengo Casi 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 Mi TV Entrando a Bowser O sea Imagínate tú Así de malo Es mi personal best Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Te voy a volar Creo que tal vez no Todo el mundo ni quería volar No me gusta volar aquí Me estresa mucho volar esta cosa Esta cosa Esta no es parte de la run Así que Ok La Flying Zone Ok ¿Qué categoría quieren que haga después de esto? Estaba pensando hacer el level exit Pero no sé, ustedes díganme ¿Cuál categoría? ¿Cuál les gusta? Una que sea Más o menos posible 12 Lo más cercano es 11 o 15 Que ese es Malonly ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, Maroc? ¡Wow! ¡Me pegó! Ok, Babser me pegó Oh, come on That hit, I missed that hit Alright Alright, Thor, I'll be lurking around Die, Babser Alright, let's go 44 Nice It's been good My stream has been improving Oh my gosh, I can't English Thank you, GG Thank you Thank you for the GG's It's been really good I think I would say, yeah, why not The speedrun The thing is that Well, you need to make commentary because You need to keep people entertained Oh, I'm going to say it in Spanish La cosa es que tienes que Dar comentario Y mantener a las personas interesadas Cuando te están viendo Tienes que tratar de hacer comentario Decir lo que estás haciendo Por qué lo haces Reírte un poco de la situación Hacerlo un poquito Movido Para que las personas tengan No solamente que ver el speedrun Sino Tener un contenido Que les guste Si logras hacer eso Lo lograste Puedes hacer Tienes Muy Un buen contenido Para compartir Pero para muchos Es muy complicado Realmente Desenvolverse A mí me costó Cuando yo empecé Mis speedruns Mis streams Me costaba mucho Mucho, mucho, mucho Desenvolverme Hablar con las personas No tenía cámara La cámara es nueva Tengo como Cinco meses Tal vez Menos de cinco meses Con mi cámara Los powerpoints De Minecraft Oh yeah I need to show you The inputs Hold on I need to show the inputs Ok, it's gonna Lag A little bit It's gonna lag Alright So Control And if I press buttons Save So This is indeed Me playing Gamer 69 That's the gamer move Dude Somebody subscribed I have five subscribers And the last time I checked I had only four What the hell happened Did I miss something If anybody Just subbed Thank you very much I don't know who Who that person was Oh, thank you Thank you Thank you Thank you for the For the GG Yeah, I had four Subscriptions Only four And now I have five And I don't know Who subscribed But thank you very much If somebody subscribed Thank you Thank you very much Thor Thank you for the 100 bits Appreciate that a lot Bro Quiz tattoo It was you Really Damn Well, thank you Thank you very much And Look at that A lot of lag Okay, now Somebody needs to tell me Which category Should I run now Hmm What about Longest path Are you guys Interested in Longest path This one is Very interesting Oh, by little Arigatou Arigatou Oh my Got rejected Percent I already ran that 20 seconds I got rejected In 20 seconds I'm gonna run Longest path Longest path Yeah Thor It It lags a lot Should be Better in In a moment I'm gonna run Longest path The longest path Is The longest path Okay Obviously The longest path Possible To beat the game It's pretty interesting And No cloud No orchids Longer shot Percent That would be Interesting You gotta go All right Ness Thanks for Sharing This pb With me Have a good Night Really really Good night And Everybody should Follow Ness Although You're